Hace ya tres semanas que la Kibwa recoge imágenes en este monte, y dos que la comprobé por última vez. Necesito asegurarme de que la cámara aún sigue donde la dejé. En esta zona ya me han robado un aparato y lo considero un lugar de riesgo. Bueno, la cámara debería estar aquí, ahí está. Ahí está. Ahí está la cámara. Bueno, voy a comprobar si tenemos algún vídeo. No lo hice antes in situ porque la cámara estaba empapada, y me han recomendado en la tienda que no manipule la cámara húmeda, porque se puede colar dentro y luego haber problemas de condensación. Así que vamos a ver lo que tiene. Bueno, por dentro no parece que esté mojada. Vamos a ver si tiene pila. Sí, tiene pila. Tenemos imágenes de un zorro de día, con muy buena definición y colores. Una cierva de noche. Se aprecia bien el sonido de las pisadas en la hojarasca. Y también pasaron jabalíes, una jineta y varios tejones. Me gusta la iluminación que proporciona el panel de los LEDs. Me parece suave y bien distribuida. Me esperaba un poco más de la localización, pero aquí sí que podríamos tener la frase de que no todo el monte es orégano, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando que el parte meteorológico da bastante mal tiempo por aquí, incluso esta semana que entra da un par de días de nieve y unas temperaturas muy bajas, pues voy a colocar la cámara para ver qué tal se comporta en ese tipo de condiciones. Y así de paso veis el menú de opciones, que veis un poco lo que puede ofrecer la cámara y los aspectos generales. La cámara es de color verde, sin brillo, y mide 14 por 9,5 por 7 centímetros. Tiene relieve y resulta fácil de ocultar en los ambientes de bosque. El exterior es robusto y en lo relativo a la protección frente a la intemperie, tiene un cierre superpuesto en todo el perímetro con una junta tórica de goma y una apertura mediante una pestaña grande, que le conceden una protección IP67. Me gusta mucho la gran pantalla de programación de 2,5 pulgadas y también las teclas retroiluminadas, de mucha utilidad cuando manejamos la cámara de noche. El aparato admite tarjetas de hasta 64 GB de capacidad. Dejé la cámara configurada en modo vídeo, aunque también se puede en modo foto y en foto más vídeo. Elegí la resolución máxima que te da la cámara, que es Full HD, ya que no te ofrece, gracias a Dios, opciones interpoladas. La sensibilidad de los sensores pirolétricos la he dejado en modo automático, como suelo hacer siempre. Y en cuanto al intervalo, pues he fijado el mínimo que te permite la cámara, que es de un segundo y que me parece que está bastante bien. Aprovecho el momento para recordaros que si el contenido del vídeo os está resultando interesante o si os gusta la temática del canal en general, pues podéis ayudarme de forma muy eficaz y dar viabilidad a mi proyecto simplemente otorgando un like o, por supuesto, introduciendo en la caja de comentarios la consideración que creáis oportuna sobre esta cámara o sobre cualquier otro aspecto relacionado en general. Bien, esta cámara está provista de un sensor de 14 megapíxeles reales, que como sabéis es lo que nos va a dar el detalle y la definición, aparte de otros factores como el tamaño del sensor y la calidad del mismo, por supuesto. Podemos grabar vídeo en resolución real Full HD a 30 fotogramas por segundo. El ángulo de visión de la lente, según las especificaciones del fabricante, es de 82 grados para las tomas de día y 55 en las tomas nocturnas. La duración de los vídeos es de 5 hasta 60 segundos, con posibilidad de programación horaria. Los vídeos nocturnos, al igual que sucede con las máquinas Browning, están limitados a 20 segundos, para evitar que en alguna situación en la que los animales o las activaciones falsas generen muchas grabaciones, no quedarnos sin batería rápidamente. El sensor me ha parecido que tiene bastante buen rango dinámico, siempre en términos de los estándares de fototrampeo, por supuesto. Esto nos permite, en la edición posterior, en casa con el ordenador, recuperar bastante información, especialmente en las zonas de sombra. Los colores que ofrece la Keep Guard me parecen sobrios y realistas. La paleta de color resulta más suave y apagada que, por ejemplo, la de la Browning Patriot, que sería el equivalente de Browning con lentes diferenciadas, con unos colores más pardos y atenuados. He observado que el sensor se comporta de manera bastante diferente según las condiciones de luz ambiental reinantes. Cuando estas son muy buenas, la calidad de la imagen mejora mucho, generándose imágenes con muy buen contraste, saturación de colores y detalle, por ejemplo, en las nubes del cielo o en el pelaje de los animales. Por el contrario, cuando las condiciones de luz no son tan favorables, apreciamos una pérdida de definición bastante notable. En cuanto al vídeo nocturno, el modelo utiliza iluminación de cuatro LEDs infrarrojos de 940 nanómetros. La cámara emite una luz potente, invisible para los animales y las personas, con buena expansión hacia los laterales de la imagen. Esto lo notaremos especialmente en el modo foto, ya que en las imágenes no solamente veremos bien el centro de la fotografía, sino también las zonas periféricas que quedarán ampliamente iluminadas y con alto nivel de nitidez. Buscando la comparación con otros modelos de gama alta y de doble lente, la iluminación se me asemeja más a la de la Busnel Core No Glow que a la de la Patriot, y en cualquier caso me parece de buena calidad. La potencia de los infrarrojos es regulable, con tres niveles de intensidad, según la distancia a la que queramos iluminar. Esto nos permite ahorrar batería en situaciones en las que los animales se van a encontrar en distancias cortas y donde no es necesario utilizar la máxima iluminación. Y en lo que se refiere al audio que nos proporciona el micro incorporado, pues me ha sorprendido mucho para bien. Me parece realmente muy bueno y os voy a dejar un par de ejemplos para que lo podáis comprobar por vosotros mismos. Como podéis ver, el sistema de detección se compone de un detector de tipo semicircular que nos proporciona un ángulo de detección de unos 67 grados, que es inferior al punto de vista de las grabaciones diurnas y superior al de las nocturnas. El intervalo se puede fijar desde un segundo hasta 60 minutos y también podemos ajustar el potenciómetro del sensor en bajo, medio y alto, dependiendo de si a lo mejor solo nos interesa obtener capturas de animales grandes o solamente las queremos de cuando pasen cerca de la cámara, etc. Me gusta mucho esta cámara. Creo que de las que he analizado en el canal con tecnología dual sensor, pues sería la mejor. Dejando a un lado, por supuesto, la Gapin 770, que por presupuesto queda un poco fuera, pues esta es claramente superior a la Bushnell Core y también a la Browning Patriot, a pesar de que, curiosamente, en precio es la más barata, está a día de hoy a 169 euros. Quizás la Patriot sería mejor en el aspecto de la detección y también en ese detalle de la pantalla que nos facilita mucho las labores de encuadre. Pero en lo demás creo que la 695 es superior. Y en cuanto a la Bushnell Core, además de que tiene un precio que la hace poco competitiva, pues creo sinceramente que se ve superada en todo por la Keepward KG 695. Esta Keepward nos ofrece muy buena calidad de vídeo, tanto en el modo diurno como especialmente en el nocturno. Es una cámara robusta, bien construida, con ese IP67 que nos ofrece muy buen sellado contra las condiciones meteorológicas. Tiene un diseño del camuflaje ayudado también con relieve que nos facilita muchísimo la ocultación en el monte. Nos hace una buena gestión de pilas y el audio, ya habéis podido apreciar, que realmente es excepcional. Ahora bien, y regresando a la pregunta que nos hacíamos al principio sobre si esta tecnología DualSensor se nota o si merece la pena, pues yo os diría que la única diferencia que he notado es en situaciones de muy poca luz ambiental. Por ejemplo, en el amanecer o en el crepúsculo, he observado que esta tecnología DualSensor nos ayuda a mantener durante más tiempo el modo diurno en los vídeos y las fotografías y por lo tanto poder disfrutar de los colores. Y esto es todo. Creo que tenéis elementos más que suficientes para hacer una valoración por vosotros mismos. Os he dado también mi impresión personal y ahora falta que vosotros digáis en los comentarios qué os ha parecido la cámara. Si os parece que ofrece buena calidad, si os gustaría tenerla en vuestro equipo, si opináis que el precio que tiene es ajustado y es competitivo. Y sin más, esperando esos comentarios, me despido hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.